En el trino del ave que al cielo se va En el cielo que pinta la tarde en coral En la voz de los pinos que aroma el rosal La presencia de Dios siempre está En el trino del ave que al cielo se va En el cielo que pinta la tarde en coral En la voz de los pinos que aroma el rosal La presencia de Dios siempre está Todo se eleva en la creación Todo es un canto al amor En el pecho del hombre un tesoro está Solo él puede en las cosas a Dios encontrar En la voz de los pinos en los cielos y el mar La presencia de Dios siempre está En la presencia de Dios siempre está La presencia de Dios siempre está